¡Hey! 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 ¡Y baila baila con la sed! Traigan amigos quiero tomar, mucha cerveza para olvidarla Por sus encantos me deje llevar, por sus mentiras me hice engañar Ahora estoy llorando por su falso amor, ahora estoy sufriendo por esa mujer Ahora estoy llorando por su falso amor, ahora estoy sufriendo por esa mujer ¡Saltando! 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 ¡Con la sed! ¡Sí! ¡Sí! La orgullosa me hizo creer que me amaba sin comisión Yo soy muy pobre le confesé y a los tres días me abandonó Ahora estoy llorando por su falso amor, ahora estoy sufriendo por esa mujer Ahora estoy llorando por su falso amor, ahora estoy sufriendo por esa mujer ¡Hey! 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 Ahora estoy llorando por su falso amor, ahora estoy sufriendo por esa mujer Ahora estoy llorando por su falso amor, ahora estoy sufriendo por esa mujer ¡Y ahora! ¡Así va! 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 ¡Así va!